hola hola muy buenos días amigos amigos de nuestro canal una bendición muy grande igualmente un abrazo a cada uno de ustedes donde se encuentren saludarlos en este nuevo día y con este nuevo vídeo pues donde nos encontramos y donde me gusta pues entregarles lógicamente información importante información que estamos esperando todos los días y que lógicamente desde aquí pues es nuestro deber entregarles esa información bueno hoy quiero compartirles dos vídeos y es acerca del tercer pago de ingresos solidarios recordemos que ya se entregó un primer pago hace como unos un mes y medio más o menos de 160 mil un segundo pago hace como unos 20 días de otros 100 160 mil para 320 mil y se avecina un tercer pago que anunció el presidente de la república y el director nacional de planeación por otros 160 mil pesos lo que indica que es un total de 480 mil pesos de ingreso solidario entonces quiero compartirles lógicamente estos dos vídeos porque ustedes saben que me gusta entregarles pues información certificada verídica y entonces quiero que escuchemos tanto al presidente de la república como el director nacional de planeación donde les indica y les dicen que en a mediados del mes de junio se avecina esta nueva cancelación de ingreso solidario entonces vamos a verlos bueno entonces acá vamos a mirar la pantalla del computador y estamos acá en el estamos aquí en el navegador google entonces vamos a ingresar a la página de ingreso solidario y lo que yo quiero mostrarles aquí básicamente es que hay un pantallazo hay un algo que de pronto algunas veces ingresamos acá y no nos damos cuenta y es lo que quiero mostrarles con el vídeo de hoy pues acá nos hablan de las etapas de lo que se ha entregado y acá esto lo que yo quiero mostrarles si nos damos cuenta aquí dice inicialmente hace un mes y medio decía 160 mil ya hace como unos 15 días decía 320 y ahora como nos damos cuenta aparecen vean 480 mil pesos dice que recibirán el beneficiario en tres giros de 160 mil pesos eso lógicamente yo sé que lo han visto ya en redes pero igual quería entregárselo aquí en el canal entonces va a se va a realizar otro giro de 160 mil para completar 480 mil pesos de ingreso solidario y es lo que quiero lógicamente mostrarles de la misma boca del director nacional de planeación nacional y del presidente de la república primero que podemos esperar de ingreso solidario para el mes de junio en junio tendremos el tercer giro de ingreso solidario para las familias colombianas aquí sabemos que hay unas familias que todavía no han entrado a la base de datos y así como lo dijimos el mes pasado quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a ingreso solidario en este mes recibirán el equivalente a 480 mil pesos que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia estamos ya listos tenemos preparados ya lo hemos coordinado con el ministerio de hacienda y con el equipo económico tal como usted nos pidió de tener un giro también el mes de junio hemos hecho el primer giro de 160 mil pesos que era referente al mes inmediatamente anterior ya se hizo a dos millones de hogares ayer arrancamos el segundo giro de 160 mil pesos nuevamente para esos tres millones de hogares y en junio después de la segunda semana de junio arrancaremos con un tercer giro juntando si sumamos los tres envíos estamos hablando de cerca 480 mil pesos para esos tres millones de hogares lo haremos escalado ya dos millones recibieron 160 mil ayer arrancaron a recibir el segundo giro esos mismos dos millones el millón que nos falta recibirán el primero y el segundo unido porque nos tomó más tiempo llegar a ellos juntos los dos giros y el tercer giro lo haremos a esos tres millones de hogares esperamos que después de la segunda semana de junio bueno entonces como nos pudimos dar cuenta ya el tanto el presidente como el director nacional de planación están hablando de todo este tercer pago no nos da una fecha exacta nos dicen que a mediados de junio se realizará después de la segunda semana de junio pero pues ya está anunciado ya ustedes lo acaban de ver y pues hay para que nos preparemos y estemos listos con respecto a esto bueno siendo más no olvidemos darle me gusta like a todos estos vídeos suscribirnos al canal y una bendición muy grande si yo lo permito nos estamos viendo en otros vídeos cuídense mucho acá tenemos las normas de higiene y seguridad acá tenemos las recomendaciones de nuestras autoridades locales y de salud recordemos tapabocas distancia en las filas y hagamos esto por nuestras familias y por nosotros chao chao se les quiere mucho chau